Colegas que estén de acuerdo con la ley de regularización de deudas tributarias municipales, sírvanse levantar la mano. Informe, señor secretario. Once votos, presidenta. Por unanimidad, felicidades alcalde, felicidades Santa Cruz, felicidades vecinos. Son oportunidades para que la gente, haciendo un pequeño sacrificio sin esa pena de las cargas tributarias, multas, intereses, embargos, pueda ponerse al día. Es como empezar de cero. Se preparó esta ley a pedido de usted, le hemos pasado al consejo y esperamos que pueda ser aprovechada. Nos enteramos ahorita con mucho placer saber que el municipio de La Paz ha copiado exactamente la ley. Y hoy también se ha aprobado y entra en vigencia el lunes 100% de descuento de multas y de intereses para permitirle a la gente que pueda ponerse al día. Esto es fácil. Por favor, vecino, solamente son 30 días del mes de septiembre que vamos a estar atendiendo. Hace tres meses atrás, como una de las medidas que nos obliga al Código Tributario, se procedió al congelamiento y retención de cuenta de más de 47 mil sujetos tributarios por no haber hecho la cancelación de la patente de funcionamiento desde el 2012. Siguiendo todos los procesos, se ha publicado, hace exactamente un mes atrás, con un laxo de 15 días, una lista de más de 100 mil contribuyentes entre vehículos, inmuebles y actividades económicas que iban a estar sujetos a congelamiento de cuentas a partir del 1 de septiembre. Nuestro querido alcalde, muy preocupado, nos dijo, haga una medida y ayude a esas 100 mil personas. No congele las cuentas de 100 mil personas. Imagínense, querido público, congelar 100 mil personas. Sí, con 47 mil casi nos han ahorcado allá en recaudaciones. Entonces, se preparó esta ley a pedido de usted, le hemos pasado al Consejo y esperamos que pueda ser aprovechada. Nos enteramos ahorita con mucho placer saber que el municipio de La Paz ha copiado exactamente la ley. Y hoy también se ha aprobado y entra en vigencia el lunes 100% de descuento de multas y de intereses para permitirle a la gente que pueda ponerse al día. Esto es fácil. Por favor, vecino, solamente son 30 días del mes de septiembre que vamos a estar atendiéndolo. Está en línea. Ustedes pueden ir a sacar ahora la proforma y comparar la proforma el día lunes y se va a dar cuenta. Deuda de 10 mil bolivianos fácilmente se transforman en 5 mil bolivianos. Sáquense la proforma ahora y comparen el día lunes y va a ver la diferencia y tienen 30 días para poder ponerse al día en todo lo que significa tributos municipales.